Hola chicos, bienvenidos otro día más a mi canal. Hoy vamos a preparar pollo con salsa de queso. Es una receta súper fácil de hacer y el resultado os va a encantar. Así que no os vayáis que empezamos. Comenzamos poniendo una sartén al fuego entre media y alta potencia. Y cuando esté bien caliente echamos los cuadraditos de bacon. No es necesario que agregamos aceite porque se cocinará con su propia grasa. Lo salteamos durante unos minutos hasta que veamos que ya está doradito. Cuando esté listo lo reservamos en un plato con papel de cocina para que absorba el exceso de grasa. Por otro lado ponemos las pechugas sobre una tabla y las cortamos por la mitad para conseguir 4 filetes gruesos. Si lo preferís podéis sustituir la pechuga por filetes de contramuslo deshuesados y sin piel. Una vez que tengamos los 4 filetes los sazonamos por las dos caras con sal y pimienta negra molida al gusto. Antes de pasarlos por la plancha vamos a dejar preparada la salsa de queso. Para ello solo tenemos que echar en el vaso de nuestra batidora la cebolla, un diente de ajo, el queso mental, el queso crema estilo Philadelphia y la leche evaporada. Batimos todo muy bien hasta que nos quede una mezcla líquida y homogénea. A continuación ponemos a fuego entre medio y alto la misma sartén donde freímos el bacon. Echamos una cucharada de aceite y cuando esté bien caliente echamos los filetes. Los cocinamos hasta que se pongan doraditos por los dos lados. Os aconsejo que no los paséis demasiado porque luego se terminan de cocinar con la salsa. Cuando los tengamos listos los apartamos a un plato. A continuación con el fuego a la misma potencia y sin limpiar la sartén ponemos la mantequilla en la salsa de queso. Echamos un poco de sal y revolvemos bien para que se integre todo. Hecho esto vamos a sumergir los filetes de pollo dentro de la salsa de queso. También echamos el jugo del pollo que haya podido quedar en el plato. Removemos un poco para que se integre y dejamos que se cocine todo junto durante 6 minutos. Pasados estos 6 minutos apartamos la sartén del fuego y ya lo tendríamos listo. Para servir ponemos los filetes en un plato y los cubrimos con la salsa de queso. Esparcimos por encima un poco de los trocitos de bacon que habíamos dorado al principio y ya lo tendríamos listo para comer. Como habéis visto es una receta súper sencilla que no lleva mucho tiempo de preparación y os puedo asegurar que el resultado es increíble. Yo ahora voy a pasar a hincarle el diente. El pollo ha quedado súper tierno y jugoso y la salsa de queso junto con los trocitos de bacon le dan un sabor sensacional. Si te ha gustado esta receta dale un me gusta y deja un comentario porque así me ayudarás mucho a seguir haciendo más vídeos. Y si aún no estás suscrito a mi canal te animo a que lo hagas y que actives la campanita con las notificaciones para enterarte de mis nuevos vídeos. Os espero en la siguiente receta. ¡Hasta la próxima!